El mar, no puedo rebajar ni pedirle ni enrogarle ni decirle que no puedo vivir Desde mi tristeza de donde me cae el trauma muy caliente El mar, no puedo rebajar ni pedirle ni enrogarle ni decirle que no puedo vivir El mar, no puedo rebajar ni pedirle ni enrogarle ni decirle que no puedo vivir El mar, no puedo rebajar ni pedirle ni decirle que no puedo vivir El mar, no puedo rebajar ni pedirle ni decirle que no puedo vivir El mar, no puedo rebajar ni pedirle ni decirle que no puedo vivir El mar, no puedo rebajar ni pedirle ni decirle que no puedo vivir El mar, no puedo rebajar ni pedirle ni decirle que no puedo vivir El mar, no puedo rebajar ni pedirle ni decirle que no puedo vivir El mar, no puedo rebajar ni pedirle ni decirle que no puedo vivir El mar, no puedo rebajar ni pedirle ni decirle que no puedo vivir ¡Gracias!